Bien, pero... ¡Qué olor! ¡Es tu fin en su skate! ¡Ajá! ¡Me lo imaginaba! ¡Impecable, Dante! ¡Pero otra vez ese olor! ¡Es tu fin! ¡Ajá! ¿Y dónde se habrá metido tu fin? ¡Oh! ¡Es tu fin! ¡Te está buscando paño por ese olor! ¡A mí! ¡Qué olor! ¡Es tu fin! ¡Qué olor! ¡No sé de qué me hablas, pero mejor me voy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo las fotos en la cama! ¡Ahora sí! ¡A lavarse las manos! ¡Sí nos vamos a volver a estudiar! Uy, Nona, la higiene es importante para no contagiarse enfermedades. Muy bien. Todos con las manos limpitas. Y hablando de limpieza, ¿lo vieron a tu fin por casualidad? No lo veo, pero lo bueno. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Tufín! ¡Ven aquí un momento! ¡Ah! ¡Yo de aquí! ¡Me duro, me duro! ¡Qué olor! ¡Viene a tu fin! ¡No sé que no tengo un gran para terminar con el mal olor de tu fin! ¡Sí! ¡Ya vuelve mal! ¡Y va mucho mejor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aquí algo huele mal! ¡Ahhh! ¡Ah, no! ¡Soy yo! ¡Ay, no, unreal! ¡Y buenísimo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Viva tu arriba! ¡H-ah! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Muchas gracias! No jueguen conmigo, soy muy bueno Sí, muy bueno y muy limpio también No jueguen conmigo